Todos pensarían que el cineasta Alfonso Cuarón domina todo lo relacionado a las cámaras, dirigir y captar esos momentos de una manera especial, con un estilo que ha cautivado al mundo. Sin embargo su hija mostró que heredó su talento al dirigir a su padre en un divertido video de Instagram. De acuerdo con Publimetro, normalmente, Cuarón utiliza sus redes sociales para emitir su opinión y compartir un mensaje que lleve a la reflexión. Ahora lo captamos en una faceta distinta y que pocas veces muestra al público, una publicación compartida de Arroba Bu Cuarón el 12 de julio, 2018 a las 5 p de Alfonso Cuarón. Considerado uno de los mayores cineastas en el mundo, pasa sus vacaciones en Italia acompañado de su hija Bu Cuarón. Padre e hija han mostrado que son grandes cómplices de vida, y así se les observa en estos días. La hija de Cuarón exhibió el poco conocimiento de su padre al hacer historias en Instagram. El director estuvo acompañado del chef Massimo Bottura, además del artista y fotógrafo junior. Para finalizar, Bu Cuarón comentó que ahora su padre, ya es un milenial, compartió entre risas. Facetas Alfonso Cuarón se mostró como la persona que gusta divertirse en los días de asueto. Beso a una vaca, formó parte de una orquesta y aprendió los consejos de un chef. También, dejó claro que así sea con el celular, le gusta dirigir estar detrás de las cea con acento agudo maras.nl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!